Esta es una nueva detonación múltiple que realiza Fuerzas Armadas en menos de un mes, a fin de destruir las bocaminas o túneles de acceso a la red subterránea, construida artesanalmente para la minería ilegal, tarea a cargo de personal especializado, usando cargas controladas que no causen impacto ambiental, pero sí afectan las estructuras improvisadas bajo la montaña del yacimiento aurífero. El ejército ecuatoriano, a través de sus equipos especializados en explosivo, realizamos la destrucción de las bocaminas, la estructura de las bocaminas, con la finalidad de minimizar el impacto que genera las actividades ilegales, en este caso la minería ilegal. Tenemos un aproximado de 7 bocaminas, las mismas que después de haber realizado un reconocimiento técnico, calcular la cantidad del explosivo idóneo para esta actividad, vamos a tener como resultado el colapso total de la estructura de las bocaminas. Bueno, el explosivo idóneo para esta actividad se trata de las emulsiones, que es un explosivo que tiene un bajo reacción, la cual nos permite que la estructura colapse. Nuestras siglas D o D son siglas internacionales, Explosive Ornament Disposure, las mismas que en español significa destrucción de artefactos explosivos. Al hablar de artefactos explosivos, hablamos de toda amenaza que contenga explosivos. Nuestros equipos estamos permanentes todo el año, a cualquier hora y a nivel nacional, con la finalidad de minimizar riesgos y pérdidas humanas, tanto civiles como militares, y precautelar las estructuras y puntos estratégicos del Estado. En esta ocasión se destruyeron 7 bocaminas, sin embargo aún se evidencian más accesos rústicos que ponen en riesgo la vida de quienes se dedican a extraer el material aurífero de forma clandestina, con pozos que van desde los 20 hasta los 50 metros de profundidad y que en cualquier momento pueden ceder a las enormes rocas de la montaña. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento al apoyo de otras instituciones del Estado, la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, estamos realizando operaciones militares en contra de la minería ilegal en el sector del Cielito, parroquia de Gijón y Camaño, Cantón Mira. Estamos en este momento con las autoridades, estamos realizando la destrucción de bocaminas de que de forma ilegal se han querido fortalecer aquí en esta zona. Así es, la unidad operacional 1.1 Mayor Galo Molina recibe el apoyo en control operacional del equipo EOD. Este personal es especializado en realizar explosiones y pues ellos son quienes están realizando el cedamiento de cargas para la destrucción de esta actividad ilícita. Bien, hace unos días atrás se destruyeron seis bocaminas, aproximadamente cada bocamina con una producción de 50 mil dólares mensuales y pues el día de hoy también estamos localizando a bocaminas de las cuales se va a proceder a la destrucción de forma inmediata. A través de poleas los uniformados acceden a los estrechos túneles para poner las cargas explosivas, tapando las vetas de oro buscadas por los extranjeros de nacionalidad chilena, peruana y colombiana, quienes se dedican a la minería ilegal como fuente de financiamiento para el grupo terrorista Los Lobos. Bueno, por información de inteligencia, también por información del personal de Garcén, aquí vienen personas de otros lados, también son del sector obviamente, pero también viene gente de otros sectores, inclusive de otros países, nos manifiestan que han venido aquí personas del Perú, de Chile, que tienen un poco más de experiencia y conocimiento en lo que es minería para asesorar, entre comillas, a esta gente y cometer esta actividad ilícita porque es un delito la minería ilegal. Aquí también es muy importante mencionar que el momento que nosotros afectamos a la minería ilegal estamos cuidando dos cosas, estamos cuidando el medio ambiente y también que mediante esta economía ilícita se financien grupos terroristas, grupos criminales que nosotros tenemos conocimiento que una de las fuentes de financiamiento justamente es la minería ilegal. En lo que va del año son tres las intervenciones militares en este yacimiento aurífero, donde se han logrado destruir 27 bocaminas con detonaciones controladas, pero hasta el momento las operaciones no dejan personas detenidas.